En el 2017 las celebridades se portaron mal. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de escándalos y disputas de celebridades del 2017. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete para más gran contenido. Para esta lista, nos enfocaremos en peleas y comportamiento impactante de las celebridades durante el 2017. 10. Meryl Streep vs. Donald Trump En los Golden Globes del 2017, Meryl Streep recibió un premio por su trayectoria y utilizó la plataforma para hablar sobre diversidad y Donald Trump. Al presidente electo no le gustó, por supuesto, y contrastó el tono elocuente de Streep con un tuit hiriente en la mañana siguiente. Cuando la actriz ganadora del Oscar hizo referencia al insulto en un evento público poco después, ella no hizo referencia a Trump por su nombre, pero situó el instinto catastrófico del presidente para vengarse. En Twitter, la gente se divirtió con el pleito mediante el hashtag thinks Trump thinks are overrated. If his catastrophic instinct to retaliate doesn't lead us to nuclear winter, we will have much to thank this president for, because he will have woken us up to how fragile freedom really is. 9. Mariah Carey vs. Dick Clark Productions En New Year's Rockin' Eve de ABC, Mariah Carey apareció, pero no actuó de acuerdo a sus estándares. El internet la criticó por su francamente extraña aparición. 8. Nicki Minaj vs. Remy Ma. Esta pelea comenzó en 2007 cuando Minaj desafió a una de las MC más respetadas del hip-hop. Ambas eran relativamente poco conocidas en ese momento, y se mantendría así para Remy Ma porque fue a prisión por seis años. Mientras tanto, Nicki Minaj cambió su imagen y evolucionó hasta convertirse en una superestrella de la cultura, pop. El 2014, Remy estaba de vuelta en el estudio, lista para reclamar su lugar en el hip-hop. Cuando ella hizo rimas acerca del ritmo de Truffle Butter de Minaj, Nicki respondió con versos controvertidos en su ala. Aunque parecía calmarse, esta pelea se aceleró cuando Remy sacó la pista Shedder a manera de burla el 2017. 7. Las acusaciones de Louis C.K. Desde los años 80, Louis C.K. ha ejercido su comedia provocativa. En la década del 2010, fue elogiado por su actuación de Louis de FX, una serie que escribió, dirigió, produjo e incluso editó. Pero persistieron los rumores sobre Louis C.K. y su supuesto comportamiento con mujeres y compañeros. El 2017 le llegó la hora, ya que The New York Times publicó un artículo sobre varias mujeres que acusaron a Louis de mala conducta sexual. Los eventos públicos se cancelaron rápidamente, incluido el estreno de su controvertida película I Love You Daddy, y su lanzamiento fue posteriormente eliminado de los distribuidores. Louis C.K. finalmente reconoció que las acusaciones eran verdaderas. 6. La saga de Colin Kaepernick El 2017, el mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, tuvo dificultades para encontrar trabajo después de que él cumplió su contrato con los 49ers de San Francisco el año anterior. Esto se produjo después de una publicitada polémica acerca de haberse arrodillado durante el Star Spangled Banner para protestar por la injusticia racial en los Estados Unidos. A los 30 años de edad, Kaepernick parecía estar en la línea para una buena posición en algún lado. Sin embargo, no firmó durante la temporada baja del 2017, y tampoco durante la temporada regular, aunque numerosos titulares se lesionaron. Así que el 15 de octubre, Kaepernick presentó una queja contra la Liga Nacional de Fútbol. 5. Rob Kardashian vs. Blac Chyna Durante el fin de semana del 4 de julio, Rob Kardashian recibió un video de su exnovia y no se sorprendió. Mostraba a Blac Chyna besando a otro hombre. Y Rob luego usó Instagram para desahogarse, o más bien avergonzar a su conocida ex. Publicó imágenes explícitas e hizo acusaciones. También expuso al otro hombre en el triángulo amoroso. Chyna respondió por Snapchat y mientras tanto, Internet lo vio todo. Como era de esperar, muchas de las publicaciones originales fueron eliminadas. Pero todos sabemos que las capturas de pantalla siguen por ahí. Sí, los medios a veces no son tan sociales. 4. Kathy Griffin vs. Donald Trump En el mundo de la comedia, es crucial estar al tanto de los problemas. Y Kathy Griffin logró encontrar un lugar en la cultura pop con su pensamiento progresivo y su manera directa de hablar. Sin embargo, dio un paso atrás el 2017 al ser víctima de la fatiga Trump. De hecho, Griffin se irritó tanto por el presidente de Estados Unidos que llegó a un extremo perturbador. En una sesión de fotos, Griffin posó con una cabeza falsa de Donald Trump, cortada y sangrienta. Una protesta demasiado fuerte que le ganó críticas. Por otro lado, ella anunció su gira mundial, Laugh Your Head Off 2017-2018, poco después. En referencia a una cabeza cortada. Sí, en serio. 3. Comercial de Pepsi de Live For Now con Kendall Jenner En abril, Pepsi intentó conectarse con los consumidores internacionales. Contrataron a la mega popular Kendall Jenner para un comercial sobre unidad, paz y comprensión. Pero recibieron una reacción inmediata por trivializar el movimiento Black Lives Matter. El comercial fue retirado y Pepsi se disculpó, incluso a Kendall Jenner. Pero llevó a muchos a preguntarse por qué los ejecutivos y los especialistas en marketing pensaron que era una buena idea. En serio. Kendall Jenner se quita la peluca, se limpia el maquillaje, se une a una protesta y entrega una Pepsi a un policía que resuelve las relaciones raciales en Estados Unidos. ¿Cómo podría haber funcionado? After I saw the reaction and I read what people had to say about it, I most definitely saw what went wrong. 2. La disculpa de Kevin Spacey declarándose gay. He didn't know. Kevin Spacey es conocido por sus icónicos papeles en el cine, House of Cards e imitaciones de celebridades. Pero su lado más feo se dio a conocer en octubre del 2017, ya que fue acusado de hacer avances sexuales en la década del 80 al entonces actor de 14 años Anthony Rapp. En respuesta, Spacey se disculpó y se identificó como gay, lo que muchos consideraron un momento inapropiado, ya que eclipsó el problema y aparentemente fue un intento de cambiar la conversación. Poco después, muchos otros acusaron a Spacey de conducta indebida, y el actor fue despedido de House of Cards y eliminado de All the Money in the World de Ridley Scott, solo semanas antes de su lanzamiento. 1. Escándalo de Harvey Weinstein Kevin Spacey ciertamente no fue el único. Tanto Hollywood como la industria del entretenimiento quedaron expuestas el 2017. El primer dominó cayó cuando The New York Times publicó un impactante artículo sobre la larga historia de acoso sexual de Weinstein. A partir de ahí, múltiples víctimas del magnate del cine se presentaron con acusaciones, sin miedo a hablar. The New Yorker también publicó otro artículo condenatorio en el que la industria de Hollywood cambió para siempre. Día tras día, nuevas historias emergieron cuando se revelaron los secretos de la industria, y se acusaron a celebridades como Brett Ratner, Charlie Rose, Jeremy Piven y muchos otros. El 2017 fue solo el comienzo. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.